Lloraste como cuando eras niño. No te podías subir al caballo porque le tienes miedo. Porque me traumaste. Dijiste que eso era un dinosaurio. Te molestaba muchísimo cuando eras un niño. Pero también te cuidaba como si fuera un padre. Si te acuerdas cuando fuimos a la playa con mi papá. Te querías meter al mar. Porque ya estabas aburrido de juntar piedras y conchas en la arena. Al parecer ya eras demasiado hombre. Te quiero mucho. Prométeme que vas a ser fuerte. Prométeme que vas a seguir adelante, que vas a cumplir tus sueños y que nadie nunca te va a detener. Prométemelo. Lo prometo. Recionalizade. Me quocarán. ¡Mujobeño! Gracias.